Bienvenidos a la explicación de la actividad del tema La vida de los primeros cazadores-recolectores referente a historia para sexto grado. La vida nómana implicaba que los grupos de cazadores-recolectores se desplazaran de un lugar a otro para conseguir nuevos recursos. En el tema que aparece en tu libro se explican más detalles de la vida del día a día en esas épocas. Como actividad les pido que mencionen tres de las actividades que realizan los grupos de cazadores-recolectores, bueno, realizaban, e ilustralas, es decir, haz un dibujo. De acuerdo a las descripciones del texto. Aquí localizamos el tema. Ahora deben pausar el video y los veo más tarde con la revisión de respuestas sugeridas. Bienvenidos a la revisión de respuestas sugeridas sobre la actividad de la vida de los primeros cazadores-recolectores. Primero tenemos que leer el texto para identificar la información. La vida nómada implicaba que los grupos de recolectores y cazadores se desplazaran de un lugar a otro para conseguir o seguir a sus presas y encontrar territorios con nuevos recursos. Recorrían grandes distancias y en ocasiones debían luchar contra otros grupos nómadas por el territorio. Viajaban en pequeñas bandas y construían albergues provisionales con barro, ramas, hueso, pieles de animales, entre otras cosas. La caza era una actividad coordinada en la que participaban tanto hombres como mujeres por lo que exigía la comunicación entre todos para organizarse y saber qué animales eran las mejores presas, dónde localizarlos y cómo atraparlos. Entonces aquí nos menciona que se desplazaban constantemente de un lugar a otro. Recorrían grandes distancias, luchaban contra otros grupos, viajaban en pequeñas bandas, construían albergues temporales y se dedicaban a la casa donde se coordinaban y participaban muchos miembros. Básicamente esos son los elementos de la vida cotidiana. Vamos a ver una sugerencia de cómo pudo haber quedado. Primero que eran nómadas. Se trasladaban en búsqueda de recursos cuando se agotaba en algún lugar. Y aquí tenemos que siempre estaban migrando con sus pertenencias básicas. Y selecciono esta imagen porque también aparece un mapa donde están unas huellas que indican que recorrían grandes distancias. Hacían casas provisionales, se alojaban en cuevas o construían refugios con barro, ramas, pieles de animales y otras cosas. Y aquí tenemos una imagen donde están refugiados y que están organizados en pequeñas tribus. Lucha por el territorio. Se enfrentaban a otras tribus. Aquí vemos lo que pareciera que están defendiendo su territorio. Que era provisional ya que migraban a otro más tarde. Pero esperaban a que se agotaran los recursos. Cazaban. Lo hacían en grupos para poder tener ventaja sobre sus presas. Y tenían que estar muy bien comunicados. Esta es una de las sugerencias. Espero el video haya sido de utilidad. Nos vemos en la siguiente sesión. ¡Gracias!